Pero ¿saben qué pare todo? ¿Otra vez? Porque la semana pasada... ¡Oye, qué estrés! Vimos una exclusiva acá en Intrusos. De hecho... Coté López... ¡Olé! ¡Se casa, señor! ¡Y nos va a invitar! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Sí! Yo quería una boda de esas. ¡Se canta por la iglesia con su amor desde hace tantos años el mago Luis Jiménez! Y nosotros, como siempre, vamos más allá. ¡Oye! ¿Sabes qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡A Michael Roldán! ¡Tenemos todos los preparativos del matrimonio! ¡Un cóctel! ¡Un cóctel! ¡Un cóctel! ¡Un cóctel! ¡Un cóctel! ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Quieres saberlo todo? ¡Sí, pues! En este informe, el vestido de Coté también lo tenemos. Aquí está, mira. Que ha hablado un poco. ¡Ahhh! Chiquillas, ¿qué les parece nuestra exclusiva noticia? Sí, así como escuchó, comienzan a sonar las campanas de matrimonio entre María José Cote López y Luis Mago Jiménez. Es que tal como les contamos ayer, la dichosa pareja tiene todo listo para contraer matrimonio por la iglesia el viernes 1 de junio de 2018 en Santiago de Chile. Porque la mejor forma para ella de contarle al mundo que está de manera perfecta con Mago Jiménez, es que el día 1 de junio del año 2018, Cote López y Mago Jiménez vienen a Chile a casarse por la iglesia. ¡No! ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! ¡Cote López se casa en Chile el 1 de junio de 2018! ¡Es una exclusiva del programa Intrusos de Mago Jiménez! Tome asiento y póngase cómoda, que aquí le traigo detalles fresquitos de todos los preparativos. Casarse por la iglesia es todo un sueño para Cote López, tanto así que ya tiene todo organizado para el matrimonio que se viene en 6 meses más. Escuche bien, porque Cote ya tiene comprado hasta su vestido de novia, ¿sí? Si no la estoy molestando, la bella modelo y conductora de televisión en Qatar adquirió el vestido de su matrimonio nada menos que en Dubái. ¡Sospecha! ¿Cómo será? ¿Se imagina a nuestra guapa Cote López con algunos de estos modelitos? Oiga, pero piense lo caótico que se vuelve para cualquier novia organizar su matrimonio. Ahora, dimensiona lo que fue para Cote planear todo desde Qatar. Es que dicen que la joven de solo 29 años estaba vuelta loca con tanto detalle que al final, pero ya todo estaría listo. Ahora solo falta esperar y disfrutar el momento. ¡Hola! Vamos saliendo a la playita que Jarvis tiene libre. Se lo voy a mostrar, espérame. Me están esperando y un placer ya está de novia. Que me cuesta un mundo, soy mula con la tecnología, así que no podía conectarme de teléfono a la cámara. ¡Ay! ¿Copuchemos un ratito? Según la información que tenemos, la pareja comenzaría a repartir los partes de matrimonio ahora en enero. Y se dice que no habría muchos invitados del espectáculo. Así como jugando nomás y especulando un poco. ¿Quiénes podrían conformar la lista de invitados? Déjeme recordarle que esta parejita contrajo matrimonio por el civil hace exactos 11 años. Y fue el 2 de julio del año 2016 que renovaron sus votos de amor nada menos que en Punta Cana. Y ahora se preparan para dar el sí en la iglesia. Ah bueno, ya, está bien. Aparte las mujeres siempre buscan casarse por las leyes que corresponden. Porque así la sociedad también me imagino que se lo exige. La presión, lo van a hacer. Qué rico, me encanta el matrimonio. Yo estoy casado hace dos años y ya me estoy separando. Así que no, no, no. Bien, las felicito a la Cote López. Muy bien, hay que casarse como corresponde. Yo creo que va a ser este uno de los grandes eventos del 2018. O sea, si nosotros tomamos en cuenta que el 2017 marcó por algunos hechos, como cuando gané el copie huele de oro. Uno de los hechos más recordados en la televisión chilena. El 2018 va a ser recordado por el matrimonio de Cote López. ¿Cómo creen que será este matrimonio? ¿Tendrá alguna excentricidad o será más bien sencillo? ¿Creen que era el paso que les faltaba por dar?